Un día compraste mi alma Por eso en hoy tuya, Señor Intensas tierras te viste Y solo tu amor me ha ido Me dice la luz de la aurora Y solo tu luz me aburré Las de honor y tristeza Me dice la paz y el perdón Yo soy tuyo y muy tuyo es él No permita que pierda la fe Si el maligno me quiere atacar Pero tuyo y muy tuyo es él Que lo avanza el rey El rey de Jesús Y a tan feliz yo recuerdo Cuando por mi dueño salí Dejando este mundo prevenso Que solo me hizo sufrir Yo soy tuyo y muy tuyo es él No permita que pierda la fe Si el maligno me quiere apartar Pero tuyo y muy tuyo es él Yo soy tuyo y muy tuyo es él No permita que pierda la fe Si el maligno me quiere apartar Pero tuyo y muy tuyo es él No permita que pierda la fe Si el maligno me quiere apartar Soy tu maligno me wanta Ángel mi amor Yo juro y muy tuyo es él No permita que pierda la fe Oavors la fe Yo soy tuyo y muy tuyo es él No temita que pierda la fe Lleva el himno que quiere apartar Pero es uno y mi cuyo es de él Yo soy tuyo y mi cuyo es de él No temita que pierda la fe Si el maldito me quiere apartar Pero es uno y mi cuyo es de él Gloria a Dios Es el que vive